pero que ha pasado quieres una táctica que te dé resultados inmediatos y un estilo de juego que sea fácil de aprender para tus jugadores vemos la mejor forma para elegir el estilo de juego en fútbol manager 2023 empezamos pues entonces lo primero es saber qué piden la directiva y los aficionados de nuestro club a la hora de hablar sobre el juego del equipo para ello como todos sabéis visión de club y aquí tenemos lo que pide la directiva y de muchas cosas pero el juego solo pide jugar un fútbol entretenido un fútbol atractivo y amplio que entretenga a los aficionados es decir prácticamente un fútbol ofensivo un fútbol de un equipo dominante que piden los seguidores pues lo mismo un fútbol entretenido es decir tienen partidos abiertos quieren partidos de ritmo alto quieren partidos de atacar de atacar de atacar así que eso es lo primero saber que nos piden y es algo que hay que cumplir porque es probable que si los resultados no van demasiado bien y encima no estamos cumpliendo lo que piden los seguidores que para ellos es preferido y ya tiene la mitad de la importancia al igual que clasificarse para la conferencia le tiene toda y para la directiva también es preferido o sea son cosas importantes que nos pide la directiva y que van a ayudar a que podamos quedarnos en el club oa que nos puedan despedir y eso hay que cumplirlo ahora la gran pregunta es encaja eso con lo que yo tenía pensado para hacer en este caso con la fiorentina y o no es algo que desde luego tenemos que intentar cumplir porque luego cuando las cosas no vienen del todo bien cuando cuesta arrancar cuando el equipo no anda es una cosa que suma a que te puedan despedir entonces hay que cumplir con esto lo máximo posible lo segundo es entender para qué está la plantilla para lo que está preparada esta plantilla sin ningún tipo de fichaje ni de cambio la inicial la que nos da el juego y yo lo primero que hago en este caso es mirar línea por línea entonces me voy a porteros y aquí marcó que sólo me muestre los porteros vemos que tenemos unos porteros decentes aunque no va a ser lo que más influya desde luego porque toca irnos a las líneas importantes nos vamos a la defensa y ponemos que sólo nos muestre defensas y vemos que tenemos una defensa rápida que tenemos una defensa fuerte una defensa con buena colocación con un marcaje decente con unas entradas decentes algo floja en el cabeceo y esto ya nos tiene que ir dando pistas no de a lo que queremos jugar pues a mí esto lo que me dice sólo mostrando a nuestros defensas en comparación con el resto de defensas de la serie a me dice que tenemos que jugar lejos de nuestra portería que tenemos defensas más capacitados más capacitados para jugar lejos de la portería y no cerquita de nuestra portería no entonces es algo importante a saber y esto lo vamos a hacer con todo si yo ahora marco medio campo vemos que nuestros defensas tienen muy buenos atributos tienen prácticamente mejores atributos que muchos de los centrocampistas de la serie a lo cual implica que son técnicamente buenos en la técnica ofensiva así que también van a poder tener trato con el balón van a poder ser jugadores que tengan mucha que se involucren mucho en la cadena de pases y por ejemplo en ataque ya no los vamos a ver porque obviamente van a ser peores pero bueno está bien está bien nos da pistas lo mismo hacemos con el mediocampo en defensa como centrocampistas lo cual esto no nos dice que por ejemplo en pases no estamos tan bien como podíamos estar pero también por encima de la media y en ataque también lo lógico no de un centro del campo por debajo de la media pero bien y haríamos lo propio con los delanteros y miramos en ataque tenemos buenos delanteros delanteros rápidos delanteros que tienen buena aceleración delanteros que tienen buen cabeceo delanteros que tienen buenos desmarques tenemos buenos delanteros entonces eso es importante entender línea por línea en lo que somos buenos y en lo que no somos tan buenos y ya nos dieron los defensas por ejemplo las primeras pistas ahí marcamos todo y nos vamos al físico físicamente somos un equipo muy rápido casi el más rápido de la serie a muy resistente un equipo muy fuerte un equipo que tiene mucho equilibrio un equipo que tiene mucha aceleración somos un equipo físicamente poderoso lo cual nos va a permitir hacer partidos de ritmo muy alto muy muy alto nos vamos a lo mental y en lo mental vemos que quitando en agresividad y en determinación bien somos un equipo por encima de la media como se trata la obsesión con los huevos muy buena pregunta un equipo que tiene sacrificio un equipo que es el que mejor desmarques tiene de la serie a un equipo con buen juego equipo cosas interesantes un equipo con buena visión que a la hora de jugar un ritmo alto con pelotas interesante y con esto hemos sacado conclusiones sacamos pistas sacamos detalles de cosas que nos son importantes a la hora de ir pensando en la táctica no ir pensando en el modelo de juego que vamos a implementar en nuestra partida de fútbol manager con este equipo y en si ese modelo de juego encaja con el que pide la directiva porque a mí si la directiva me pidiese por ejemplo con este equipo no marcó todo los porteros no marcó todo pero me pidiese ser un equipo defensivo muy defensivo o un equipo que dominase las acciones a balón parado no lo íbamos a poder cumplir sin hacer ningún fichaje porque no tenemos ni cabeceo ni alcance de salto ni marcaje no tenemos entradas para ser un buen equipo defensivo entonces nos iba a costar mucho mucho más hacerlo lo siguiente es ver la plantilla detalladamente nos iríamos a nuestra visión de plantilla de plantilla y yo lo que hago es lo primero sacar los que están fuera del club los cedidos y lo segundo filtrar por posición lo primero de esto es para ver si hay alguna posición súper poblada en la que tenemos demasiada gente y eso puede estar influyendo en algún aspecto en las medias del equipo que hemos visto antes lo segundo para ver posiciones a reforzar posiciones en las que no tenemos gente tan buena como puede parecer que hay y lo tercero para determinar el sistema del equipo en fútbol manager con casi cualquier sistema puedes jugar a cualquier cosa pero no con todos los sistemas te va a salir bien o bien como tú quieres que te salga es decir si yo quiero tener un equipo que juegue ritmo alto que sea presionante que tenga mucho balón no me va a salir bien seguramente utilizar un 5 4 1 con la línea de 5 la de 4 y 1 vale o no me va a salir como yo quiero no vamos a llegar tanto al área no vamos a presionar en buenas condiciones etcétera etcétera todo eso hay que ir viendo y para eso tenemos la plantilla porteros tenemos 3 no me voy a parar a mirar jugador por jugador vale simplemente voy a parar en la superpoblación o el déficit de jugadores en una posición nos vamos a los defensas centrales vemos que hay 5 vale vemos que hay 5 luego habría que analizar si nos valen o si no nos valen etcétera etcétera pero de momento vemos que tenemos 5 defensores centrales que nos daría para tener un sistema de una línea de 4 con 2 defensores centrales o una línea de 5 con 3 porque quedarían 2 todavía en el banco vemos que en el lado izquierdo también tenemos gente que puede valer y eso es importante saber la polivalencia de tu plantilla porque igor salía como defensor central pero también sale como que puede utilizar el lateral quizás según rol en diferente a nuestros laterales pero puede hacerlo competentemente no vemos que laterales exclusivos realmente tenemos 3 lo mismo vemos por la derecha milenkov y que es otro que repite desde la posición de central así que en línea defensiva estamos bien tenemos aproximadamente 10 11 jugadores que pueden jugar a mayores de ellos tenemos un par de ellos que pueden bailar entre posiciones lo cual es interesante nos iríamos al centro del campo yo suelo marcar medio centros y centrocampistas puntos vemos que tenemos un montón luego ya veremos si son buenos si son malos si rinden o si no rinden y eso nos obliga a cambiar la táctica pero a priori todo esto nos debería de llegar para poder utilizar un centro del campo como quisiéramos como quisiéramos pues en medios centros vemos que tenemos muchos sólo centrocampistas también no de hecho todos pueden jugar de centro campista y sólo algunos de medio centro lo cual ya es interesante nos vamos a la media punta izquierda vemos que hay muchos nos vamos a la media punta derecha vemos que son los mismos que los de la izquierda pero reducidos bien nos vamos a la media punta centro vemos que hay muchos de los centrocampistas y de los media puntas por banda así que tenemos un muy buen equipo y en la delantera lo mismo tenemos cuatro futbolistas que repiten y dos delanteros específicos y esto nos indica que puede haber una super población en el centro del campo si vamos a jugar 433 por ejemplo puede haber una super población que puede haber una un déficit en la delantera si vamos a jugar un 442 en rombo y nos pueden sobrar extremos porque tenemos muchos y no los vemos como delanteros todo eso hay que verlo todo eso hay que vivirlo desde dentro no pero a priori lo que nos dice este equipo es que está para jugar un 433 con mucho media punta mucho lateral mucho central mucho centro campista dos puntas o sea a priori es descartable la idea de jugar de inicio con dos puntas salvo que queramos reconvertir a alguien y nos dice que nos dice también donde podemos tener pequeñas falencias que a priori en equipos grandes va a ser en casi ninguna posición vale todas las posiciones van a estar cubiertas luego mejor o peor no pues por ejemplo si yo cuento con zurkowski como centrocampista titular igual su nivel no es bueno para la serie a pero si cuento con zurkowski como séptimo centrocampista viendo que tenemos a antonin barak que su nivel va a ser bueno para la serie a pues adelante me vale para estar en la plantilla y tengo muchos centrocampistas y el séptimo es el peor de todos pero puede ser útil hay que elegir el estilo táctico nos podemos fiar de lo que nos recomienda aquí el segundo entrenador en este caso contra presión tiquitaca y tiquitaca vertical a mí independientemente de todo esto y de que todo esto da ciertas pistas para acercarnos a el modelo de juego que queremos es decir yo si pongo tiquitaca las instrucciones básicas para tener la posesión para jugar con mucha pelota para jugar ritmo alto van a estar vale y luego sería cuestión de ir amoldándolas a lo que nos gusta más pero a mí lo que me gusta es crear mi propio estilo y lo dicho yo lo que saco en claro con la fiorentina es que es un equipo que está capacitado para un 433 no me voy a parar en los roles un equipo que está capacitado para esto que en todo esto vamos a doblar incluso triplicar posiciones en algunas o sea la plantilla está lista que el equipo está para jugar en positiva o incluso en ofensiva pero sobre todo que el equipo está para lo que hemos visto que es una presión muy alta nada de defender cerca de la portería sino poder correr hacia atrás el equipo está para presionar pese a que no son buenos en entradas así que quizás hay que mantenerse de pie pero eso es cuestión de ir tocándolo y de ir moviéndolo durante partidos vale y hay que adelantarse y de momento poco más porque estas instrucciones van independientes seguramente evitar centros y presionar dentro es decir que vengan por acá por aquí para que no nos lleguen mucho por fuera y centren sería lo ideal pero no lo vamos a hacer esto nosotros lo vamos viendo según avanzan partidos que está para contrapresión que está para jugar a la contra está para jugar con los centrales en corto y que en posesión está para que esto sea así ritmo alto pases más cortos para que intente llevar el balón hasta el área para que los centros sean variados porque sus delanteros tienen buen cabeceo la amplitud también es algo que yo voy moviendo en función de de lo que me pide el partido y para ser más expresivos y por supuesto que se me olvidaba para salir jugando desde la defensa y jugar por dentro así que estos son los pasos que yo sigo a la hora de hacer una táctica si lo que busco son resultados o acertar con la táctica de forma rápida y nada de inventos ni de probar cosas ni roles ni nada lo que busco es llegar a un club que lo suelo hacer cuando llego a a clubes en necesidad si hago una partida desde el paro por ejemplo llegó un club con mucha necesidad de puntos o demás esto es lo que hago ir a lo rápido ir a acertar lo antes posible para obtener resultados lo antes posible comparar plantilla ver dónde somos fuertes ver dónde somos débiles ver dónde tenemos a nuestros mejores jugadores ver dónde tenemos jugadores peores en comparación con la liga ver dónde tenemos muchos jugadores ver dónde tenemos pocos y a partir de ahí crear y adoptar una familiaridad una buena familiaridad que para mí una buena familiaridad nada más llegar a un club es más o menos la mitad o un poquito más de la mitad muchas gracias chichos mando un gran abrazo nos vemos